... Adidas contra Puma, la historia de dos hermanos. Dos hermanos, Adolf y Rudolf Dassler, dirigían juntos una fábrica de calzado deportivo. Siempre había conflictos entre ellos, conflictos graves. Lo cierto es que eran enemigos mortales. Emprendieron caminos separados. Un hermano fundó Adidas y el otro Puma en la misma ciudad. Si alguien trabajaba en Puma, su hijo no podía trabajar en Adidas. Y la lucha continúa aún hoy. Puma contra Adidas. O Italia contra Francia. La final de la Copa del Mundo de 2006 fue un duelo entre los patrocinadores de los dos equipos. Se jugaba en el prestigio y la presencia en el mercado. Estamos representados en el 56% de los equipos, así que somos la marca dominante en los campos. Tenemos que dominar en esta Copa del Mundo y demostrar a todos que Adidas es claramente el número uno en el fútbol. Muchísimas personas, incluso fuera del estadio, fueron testigos de un duelo que venía de lejos. Se libraba una guerra entre marcas, una guerra entre dos hermanos. ¡Das final ist erplitz! Todo comenzó en un local de la ciudad de Erzogenaurag, en el sur de Alemania, donde el joven Adidas diseñaba y fabricaba calzado deportivo. Después se asoció con su hermano Rudolf e hicieron planes juntos. Había que ser muy valiente para montar una empresa en aquella época, en 1920. Me quito el sombrero ante ello. Aunque sus caracteres eran muy diferentes, hasta la gran escisión, los dos hermanos se habían llevado muy bien. Tenían muchas cosas en común. Desde niños, Adolf, a quien llamaban Adi, y Rudolf, que era dos años mayor, pasaban mucho tiempo al aire libre haciendo deporte. Había cierta rivalidad entre los dos, especialmente en los eventos deportivos, y Adolf siempre intentaba superar a Rudolf. Pronto se hizo evidente que Adi era mejor deportista que Rudolf. Aunque su hermano mayor se esforzara en superarlo. En el taller también eran diferentes. Adi era muy diestro en el banco de trabajo. Pasaba días y noches desarrollando zapatillas deportivas. Adolf era una persona muy tranquila. Con los pies en el suelo, bastante discreto, pero cuando estaba trabajando se animaba. Sin duda sus caracteres eran muy diferentes. Cuando la compañía creció y el número de empleados y clientes se hizo cada vez más importante, quedó claro que si bien Adi era un excelente diseñador y un artesano muy creativo, Rudolf destacaba en el área comercial y era un hombre de negocios nato. Tenía el don de la palabra. Cuando una empresa es nueva, nadie viene a ti por propia iniciativa. Tienes que darte a conocer. Y mi cuñado sabía cómo hacerlo. Organizó el negocio de forma que él dirigía el departamento de ventas, mientras su hermano se ocupaba de la parte técnica. Rudolf Dussler no era para un lugar tranquilo como Erzogenaurach. Le gustaba presentarse a sí mismo como un hombre de mundo. Rudolf fundó una familia mucho antes que su hermano. Él y su esposa Friedel tuvieron un hijo, Armin. Rudolf Dussler, joven padre y agresivo hombre de negocios, tenía ante sí un futuro brillante. Era una figura de autoridad. Nadie se atrevía a levantarle la voz. Siempre lo recuerdo como una persona muy importante que fumaba una pipa o un cigarro. Era un hombre muy autoritario. Sé que era una persona muy impulsiva y que le gustaban mucho las mujeres. Era muy popular entre las damas. Todo el pueblo sabía que Rudolf Dussler era un don Juan. Y Friedel, su esposa, también era consciente de sus líos. Ella también sabía que le gustaban mucho las faldas y, desgraciadamente, se enteró de una aventura mientras estaba esperando un hijo. Fue terrible para mi hermana. Era muy difícil de sobrellevar. Porque no solo se trataba de los devaneos típicos de las vacaciones. Algunos hombres iban por mal camino cuando estaban de vacaciones. Sino que se enteró de que tenía una aventura en el pueblo. Y eso, por supuesto, fue muy doloroso para mi hermana. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder. Los Dussler interpretaron las señales de la nueva era a su propia y particular manera. Calcularon que se les presentarían un montón de oportunidades porque los nazis eran muy aficionados al deporte. Se necesitarían muchas zapatillas deportivas. Pronto, las banderas con la esvástica ondeaban por todo Herzog en Aurach. Adi y Rudolf Dussler no desaprovecharon la ocasión. En mayo de 1933, pocos meses después de que Hitler fuera elegido, los hermanos Dussler se afiliaron al partido nazi. Años más tarde, lamentarían haber dado ese paso. Pero en aquella época, los Dussler seguían centrados en mejorar su empresa y en pocas cosas más. Obviamente, una compañía como la de los hermanos Dussler se benefició del gran apoyo que el gobierno daba al deporte. Era una forma de involucrar a los jóvenes en el nacionalsocialismo. En el círculo familiar también había mucho ajetreo. Pronto se iba a celebrar otra boda, pero esta no levantó tanta expectación porque Adi estaba considerado un soltero empedernido. Kate, la rubia novia de Adi, era de Permasens, un pueblo de zapateros. Y para el cerrado mundo de Herzog en Aurach, era una extranjera. Rudolf fue el padrino de la boda. Los Dussler estaban ya entre los ciudadanos más adinerados del pueblo. Las dos parejas se llevaban muy bien. Al principio, claro. Debido a la creciente demanda de calzado deportivo bajo el régimen nazi, los hermanos Dussler necesitaron pronto locales más grandes. La compañía creció rápidamente. Las dos esposas, Kate, de Adi, y Friedel, de Rudolf, también tuvieron un lugar en la dirección, aunque habían dado a luz recientemente. Friedel trabajaba incluso los sábados y los domingos. Era una auténtica troyana. Se ocupaba de la contabilidad. Mi hermana se situó muy bien dentro de la empresa familiar. Después del nacimiento de su hijo Horst, se esperaba que Kate, la esposa de Adi, también tuviera un puesto en la compañía. Pero ella tenía sus propias ideas. Cuando Kate llegó, se negó a participar. Solo tenía 17 años cuando se casó. Pero ya sabía qué quería. Y lo hizo a su manera. Friedel era la esposa callada. Y Kate era la resuelta. El conflicto estaba anunciado. Se podía sentir la tensión entre las dos mujeres. Kate había aportado su ambición al matrimonio. Adolf nunca habría sido capaz de fundar una empresa. Ese era el trabajo de Kate. Ella era el motor. En lo que se refería a los negocios, Rudolf y Kate estaban prácticamente cortados por el mismo patrón. De momento eso no afectaba a la nueva generación. A Armin, el hijo de Rudolf y Friedel, y a Horst, el hijo de Adi y Kate. Los dos primos se llevaban muy bien. Pero no siempre sería igual. A pesar de la tensión entre Friedel y Kate, las dos familias se mudaron a una gran mansión para vivir juntos, justo al lado de la fábrica. Adolf y su familia vivían en la planta baja. El primer piso pertenecía a Rudolf y su familia. Y encima de ellos vivían los padres. Todos bajo el mismo techo y empezaron los problemas. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Cuando los dos hermanos fundaron sus familias, era bastante natural que al principio trabajasen juntos. La compañía creció, los hermanos y sus hijos se hicieron mayores, los hijos se casaron y aumentó la familia. Verano de 1936. Durante un tiempo, las nuevas oportunidades de la empresa dejaron en segundo término los problemas familiares. Atletas de todas las partes del mundo acudieron a Berlín para competir en los Juegos Olímpicos. Entre otros, Jesse Owens, apodado la Flecha Negra. Las noticias de su participación también llegaron a Herzogenaurach. Adi Dessler fue a ofrecerle las zapatillas para correr hechas a mano. El estadio olímpico era el escenario perfecto para los productos de los hermanos Dessler. El mundo tenía los ojos puestos en Adolf Hitler y se esperaba que también se fijara en las zapatillas fabricadas por otro Adolf, mucho menos prominente. El zapatero de provincia se introdujo en la villa olímpica y a Jesse Owens le impresionaron las nuevas zapatillas para correr de Adolf Dessler con clavos en las suelas. Lo consiguieron inmediatamente, pero para mí eso era lógico. Lo he visto en atletas con quien he tenido contacto directo porque el objetivo es siempre el mismo. Le dieron las zapatillas a Owens, unas zapatillas ortopédicas hechas a medida para él ya en aquellos días y ganó con ellas. Aunque si hubiera corrido descalzo, también habría triunfado. Por supuesto, más tarde se constataron las tremendas ventajas que ofrecían. Jesse Owens había ganado medallas de oro llevando las zapatillas que ellos habían desarrollado. Fue un impulso inmenso y también se mencionaba en la publicidad de la firma. El estallido de la guerra acabó con los importantes planes de los Dessler. Ambos hermanos fueron reclutados, pero enseguida se dio permiso a Adi para regresar a la empresa. Se le ordenó que reuniera unos cuantos empleados y asegurara la producción, inicialmente de botas y más tarde las sencillas bazocas. El conflicto entre los dos hermanos estaba servido. Se sabe que aunque ya tenían más de 40 años, los dos hermanos fueron reclutados una segunda vez, pero al cabo de un año, Adolf fue enviado nuevamente a dirigir la compañía. Rudolf seguía prestando servicio. Había rumores sobre él, por ejemplo, que colaboraba con la Gestapo. Después lo desmintió, pero la brecha entre las dos familias era cada vez más ancha y de repente, un día decidieron tomar distintos caminos. Rudolf, el soldado, estaba muy lejos cuando las bombas de los aliados empezaron a caer sobre la ciudad. Friedel, su esposa, buscó protección en el sótano junto a su hermana Betty Wilpach y su hijo Armin. El día que cayeron las bombas marcó un punto decisivo para Erzogenaurach y para los Dasberg. Kate, su hijo Horst y Adolf fueron los últimos en entrar en el refugio. No podían evitar estar juntos debido a las precarias condiciones del mismo. Adolf iba de un extremo al otro del sótano y decía otra vez esos cerdos. La desconfianza que Adi y Kate sentían por Rudolf y Friedel se manifestaba en flagrantes acusaciones. mis hermanas y mi abuela que también estaban allí pensaban que se refería a ellos pero eso no era cierto. Adolf nunca habría hecho eso. Cerdos. ¿A quién se estaba refiriendo Adi? ¿A los pilotos de los bombarderos o a Friedel, la esposa de su hermana? Ella sospechaba que Adi planeaba arrebatarle a Rudolf sus derechos sobre la fábrica. Y yo seguía diciendo a mi hermana y a mi abuela a todos que Adolf no nos insultaba a nosotras sino a los bombarderos aliados pero ellas decían no, lo dice por nosotras. Me senté junto a Kate y le dije que estaba segura de que Adolf se refería a los bombarderos pero no conseguí convencerla. Entonces Kate estalló me contó lo que su marido y ella habían tenido que soportar de Rudolf antes de casarse Adolf lo había dejado todo en manos de Rudolf debo decir que mi cuñado era un déspota pero no era rencoroso sin embargo Adolf se había quejado a su esposa y sus quejas habían caído en tierra fértil por supuesto con el fin de la guerra la tensa situación de la familia Dussler no se relajó todo lo contrario Rudolf regresó a casa pero entonces llegaron los norteamericanos y llamaron a declarar a su hermano Adi después de todo Adi era un nazi confeso Adi Dussler fue citado a declarar explicó que tenía equipado a los atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos impresionó a sus interrogadores y lo dejaron libre ¿podía volver a funcionar nuevamente la empresa como si nada hubiera ocurrido? El gran problema por supuesto era quién dirigiría la compañía que después de la guerra se había restablecido y empezaba a funcionar bien naturalmente ambos hermanos querían administrar la compañía y quizá también manipular al otro pero ocurrió algo que enfrentó aún más a los hermanos que antes de la guerra habían dirigido la compañía con tanto éxito Rudolf también fue interrogado por los norteamericanos y se probó su pasado nazi lo que supuso un gran problema para él los norteamericanos desconfiaban y Rudolf tuvo que luchar por su pasado y el de su fábrica al principio admitió que había colaborado con la Gestapo pero luego se retractó de su declaración Rudolf Dassler fue enviado a un campo de internamiento estadounidense y mientras estaba allí creció dentro de él una terrible sospecha en el campo de internamiento los norteamericanos le dijeron que había sido denunciado por alguien próximo a él su primera idea por supuesto fue que había sido su hermano porque quería apoderarse de la empresa que en aquella época había empezado a remontar y eso por decirlo suavemente lo irritó muchísimo creo que le tenía mucho rencor y recelaba de su cuñada sospechaba que había sido ella porque Adi siempre había sido una persona tranquila y además ella era mucho más manipuladora e intentaba hacerse con el control ¿era cierto que Adolf y Kate querían echar a Rudolph de la empresa familiar? Rudolph no tenía pruebas contundentes pero aún así no podía aguantar más Rudolph estaba preparado para ir a la guerra esta vez contra su hermano y dijo a los norteamericanos que había sido víctima de acusaciones falsas y maliciosas había un traidor en su propia familia mientras Rudolph estaba retenido por los estadounidenses su hermano Adolf seguía ampliando el negocio los norteamericanos querían que les hiciera botas de béisbol y baloncesto quería demostrar que la empresa tenía trabajo y que era capaz de sobrevivir en esos días tan difíciles posteriores a la guerra que podía obtener el material y sobre todo que podía conseguir personal experto aunque nadie sabía nada de deportes estadounidenses como el béisbol y el fútbol americano eran buenos tiempos para la compañía Adolf Dassler estaba aquí era el hermano menor el más dinámico lo dirigía todo junto con su esposa por otro lado estaba Friedel Dassler que intentaba proteger la parte de su marido en la compañía naturalmente también luchaba por tener su propia participación pero estaba en franca desventaja después de 12 meses desoladores Rudolf salió del campo de internamiento pero ¿a dónde iría? la mansión de los Dassler había sido requisada por los estadounidenses y los otros miembros de la familia estaban viviendo en la torre de la fábrica en esas condiciones los hijos de Rudolf y Adolf Armin y Horst veían como sus padres chocaban cada vez con más fuerza estaban saldando viejas cuentas todo era por dinero la batalla entre las dos familias era sobre todo por dinero luego inesperadamente Adolf fue interrogado por segunda vez Adi Dassler tenía graves problemas con su salida del partido nazi y según los archivos Rudolf Dassler hizo todo lo posible para desacreditar a su hermano hablaba pestes de él a las autoridades aportaba supuestas pruebas que Adi y Kate negaron categóricamente con mucha violencia ¿quién decía la verdad? Adolf o Rudolf? los norteamericanos archivaron el caso ahora los hermanos eran libres y mortales enemigos cuando se llega a un punto donde dos hermanos se acusan mutuamente ante las autoridades de hechos tan graves creo que es imposible dirigir una empresa juntos la única solución era dividir la empresa lo comunicaron al personal había llegado el momento de la escisión un día a Rudolf nos reunió para decirnos que habían decidido seguir caminos distintos nos dijo que debíamos escoger con quien queríamos trabajar en el futuro y decirlo abiertamente ningún hermano se sentiría ofendido fuera cual fuera nuestra elección a mí me había contratado Rudolf y ya no le tenía miedo así que decidí continuar con él el personal estaba sorprendido ¿qué diablos había ocurrido entre los dos hermanos? nadie lo sabía con seguridad y se extendieron los rumores discutí largamente con mi padre porque tenía su propia teoría una opinión que desde entonces también ha sido expresada por otras personas voy a decir algo que podría costarme la cabeza su teoría era que Horst Dassler el hijo de Adolf Dassler en realidad no era hijo suyo sino que su padre era Rudolf Dassler la reputación de don Juan de Rudolf lo había precedido ¿tuvo una aventura amorosa con su cuñada Kate? ¿tenían una relación dos personas que aparentemente se odiaban? algunos ciudadanos de Herzogenaurach pensaban que la idea era ridícula pero tratándose de Rudolf otros pensaban que había muchas posibilidades nunca sabremos si era verdad pero en cierto modo explicaría la gravedad de su conflicto no había nada entre Kate y Rudolf y cualquiera que lo sugiriera recibiría una bofetada era una calumnia era un rumor no era cierto llegó el final los empleados tuvieron que decidir ir con Adi el apacible artesano o con Rudolf el vendedor eficiente era una difícil elección repartir los materiales y la maquinaria no supone ningún problema el problema es la gente no puedes llevarlos de un lado a otro cuando hubo que tomar la decisión dos tercios del personal se pusieron de parte de Adi la mayoría de ellos zapateros el resto principalmente los vendedores optaron por Rudolf tenía la sensación de que ambos estaban contentos de que las cosas hubieran llegado a un punto crítico me di cuenta cuando nos instalamos en el nuevo local y nuestro jefe nos dijo por fin estamos solos y podremos demostrar de lo que somos capaces esas fueron sus primeras palabras Adidasler fundó Adidas y Rudolf Puma separados por solo 500 metros la guerra entre los dos hermanos se convirtió en una feroz rivalidad entre dos compañías desde ese momento el Sogenaurach quedaba dividido por una profunda brecha la población local se vio gradualmente arrastrada al conflicto incluso había dos clubes de fútbol en lugares distintos si entrabas en el bar no veías nunca un empleado de Puma sentado en la misma mesa que los que trabajaban en Adidas o viceversa los empleados apoyaban totalmente a sus jefes fuera por miedo o por convicción de que estaban con el mejor hombre en el Sogenaurach se decía medio en broma que lo primero que la gente te miraba eran los pies para ver si llevabas Adidas o Puma tenías que experimentar de primera mano cómo era vivir en un pueblo con dos fábricas y dos clubes del fútbol que se evitaban las dos nuevas firmas de Sogenaurach buscaban aliados poderosos como el entrenador del equipo nacional de fútbol Seber Berger visitó a Rudolf Dassler el director de Puma en la nueva fábrica y en principio Puma tenía mejor mano de obra pero no suficiente dinero sí que quería dinero pero había calculado mal porque Rudolf Dassler se hacía el sordo ante ese tipo de cosas el día siguiente nos reunió y nos dijo creo que he cometido un error he rechazado de plano a Erberger y no estoy seguro de haber hecho lo correcto no obstante continuaremos adelante y como es lógico Sepp Erberger fue a ver a Adi Dassler por lo que recuerdo nunca había una mala palabra entre ellos estaban unidos como hermanos que eran la copa del mundo de 1954 vio intensificarse el conflicto entre Adidas y Puma el equipo alemán llevó botas de Adidas su diseñador Adi Dassler disfrutaba de la confianza de Sepp Erberger y estaba siempre junto a él como hombre del equipo Adi Dassler había desarrollado botas con clavos especiales para el torneo sobre el césped mojado del estadio de Berna eran una clara ventaja incluso el árbitro confiaba en Adidas era el nacimiento de una nación futbolística y de Adidas como marca mundial hay que reconocer que en Adidas pensaban bien las cosas presentaron también la historia el cuento de hadas que Adidas se convirtió en una marca internacional nuestros colegas del otro bando seguramente lo acusaron como un verdadero golpe porque fue un gran triunfo que apareció en todos los periódicos estoy seguro de que los productos que fabricaban eran buenos aunque tal vez un poco inferiores a los nuestros tales comentarios pusieron furiosos al personal de Puma porque Puma ya había comercializado las suelas con clavos antes de la copa del mundo de 1954 es cierto habíamos abastecido con ellas a todas las ligas de Alemania Occidental durante la temporada 52-53 el equipo de Hannover al completo los campeones de 1954 llevaban botas Puma con suelas de clavos por lo menos una docena de personas de todo el mundo afirmó con toda justificación que tenían la patente de las suelas con clavos pero lo que era particularmente interesante en este caso es que el primer sistema fue el que funcionó de verdad así que probablemente ni Puma ni Adidas inventaron las suelas de clavos pero el triunfo fue para Adidas en los años siguientes la rivalidad fue cada vez menos escrupulosa Adidasler sospechaba que era víctima del espionaje industrial el departamento de desarrollo era sacrosanto para él no podía entrar nadie ajeno en una ocasión vino un representante de adhesivos que nos visitaba regularmente y estaba en el departamento de desarrollo cuando y le dijo si no te conociera tan bien te echaría ahora mismo de aquí Rudolf el jefe de Puma se preocupaba continuamente por sus diseños pero también era curioso una vez entré en su oficina y vi una bota Adidas en su escritorio la había cortado por la mitad me la enseñó y me dijo Georg échale un vistazo a esto y dije bueno podemos aprender mucho de esto es bueno para nuestra firma jefe y respondió sí pero aunque me encanta la traición odio a los traidores para imitar al hermano a quien despreciaba Rudolf quería un campeón del mundo casi a cualquier precio así que él también empezó a hacer contactos con las estrellas del deporte pero no estaba preparado para rascarse el bolsillo a pesar de su gran rivalidad los jefes cruzaban el río ocasionalmente y la mayor parte de las veces que lo hacían aumentaban los pedidos de los jugadores de fútbol normalmente hacían pequeños negocios con los futbolistas alemanes y los clubes y en una ocasión especial firmaron una especie de pacto de paz por un hombre que era único lo que llamaron el pacto Pelé Pelé la estrella brasileña era el mejor futbolista del mundo y era el más solicitado para hacer publicidad Pelé era un jugador cuyo caché nadie podía permitirse normalmente porque su talento no tenía igual si las dos firmas hubieran empezado a discutir por Pelé habrían tenido que desembolsar una gran cantidad de dinero por eso llegaron a un acuerdo tácito ninguna se acercaría a él el jefe de Puma Rudolf Dassler y su esposa Friedel enviaron a su hijo Hermín a México donde se celebraba la copa del mundo de 1970 para contratar a varios jugadores excepto a Pelé pero la estrella brasileña era demasiado tentadora después del torneo Armin voló a Brasil llevando consigo 100.000 dólares en efectivo dijo que había guardado el dinero en una caja fuerte pero en realidad lo escondió en los maceteros por fin Puma entraba en la leyenda pero para conseguir esto Armin Dassler había roto el pacto de Pelé entre Adidas y Puma en cierto momento se supo que Pelé había recibido dinero de ellos eso dio pie a algunas escenas muy desagradables entre mi padre y Horst Dassler el conflicto entre los dos hermanos abrió una guerra entre sus hijos Horst Dassler formaba parte de la dirección de Adidas y se enfrentó a Armin Dassler de Puma por el asunto de Pelé estoy segura de que lo pasó muy mal pero ¿qué se podía hacer? la principal consecuencia de eso fue que desde ese momento se rompieron todos los tratos a principio de los 70 los futbolistas alemanes estaban entre los mejores del mundo y las estrellas internacionales del país eran cortejadas por Adidas y Puma la federación alemana se había comprometido con Adidas pero Puma no se rindió y envió a sus agentes para que intentaran conseguir que los jugadores cambiaran de marca el tira y afloja se hizo evidente durante la copa del mundo de 1974 el equipo de Alemania occidental estaba compuesto principalmente por jugadores del Bayern de Múnich y del Borussia Mönchengladbach cuando jugaban en sus clubes algunos llevaban botas de Adidas y otros de Puma el director senior Adi Dassler quería que los que calzaban Puma como Berti Fox cambiara a Adidas el jefe me dijo haz que se las pruebe si no después dirá que no le quedaban bien y eso es lo que hice le dije a Fox que mi jefe quería que se las probara hazme el favor no puedo mentirle a mi jefe y decirle que te has probado las botas si no lo haces está bien voy a probármelas cogió la bota levantó la lengüeta miró dentro y dijo aquí no hay nada yo era inocente no me di cuenta de que quería decir que esperaba encontrar en la bota pero cuando se lo dije a mi jefe se rió Adidas contra Puma la guerra entre los dos hermanos hizo que los precios se dispararan los jugadores sabían que la federación alemana los estaba utilizando desde hacía mucho en publicidad ahora querían recibir parte del botín se revelaron en el campo de entrenamiento de Malente era la primera vez que un grupo de jugadores exigía sus derechos y pedían dinero por llevar cierta marca de botas el equipo se había reunido en el comedor porque había importantes discrepancias entre los jugadores respecto a la cantidad que debían recibir de la federación de Alemania Occidental las discusiones duraron toda la noche y hubo un momento en que los equipos nacionales casi decidieron irse a casa el día siguiente en Malente jugadores como Hohenes Meckenbauer y Bonhoff regatearon toda la noche con la federación alemana naturalmente estábamos al tanto de las sumas que se estaban pagando así que sabíamos qué dirección tomar y hasta dónde podíamos llegar y tuvimos bastante éxito a eso de las 6 de la mañana triunfó la razón si no Alemania podía haber ido a la copa del mundo sin sus mejores internacionales estuvieron muy cerca al final de una larga noche los jugadores y la federación alemana llegaron a un acuerdo el equipo no boicotearía la copa del mundo el desastre había sido evitado en el último minuto al final llegó el dinero ¿pagó la federación alemana? no pagó Adidas a través de la federación Alemania Occidental quedó campeona del mundo otra vez con el calzado de Adidas Adidas mantuvo su relación con la federación alemana de fútbol Adi y Rudolf no se habían dirigido la palabra en años en una ocasión se encontraron por casualidad en una feria de artículos para deporte pero esa vez tampoco se hablaron en el otoño de 1974 pocos meses después de la copa del mundo Rudolf Dassler el director de Puma cayó gravemente enfermo ahora no luchaba contra su hermano sino con la muerte y quiso arreglar las cosas con Adi quería ver a su hermano por última vez antes de morir y Armin fue a ver a Adolf y le preguntó si podía concederle ese deseo a su padre se pidió a un sacerdote que mediara iba de un lado a otro de un hermano a otro de Rudolf Dassler que estaba enfermo a Adi Dassler que todavía estaba en activo hablando del tema con ellos y debo decir que había deseos de reconciliación no solo por parte de Rudolf sino también de Adi Dassler Adolf Dassler me dijo que ya no sentía récord hacia su hermano eso se ha acabado pero no fue a verlo más en el funeral de Rudolf el cementerio de Herzogenaurach estaba abarrotado se enterraría el hacha de guerra al mismo tiempo que Rudolf todos preguntaban si asistiría a Adi pero no apareció genio y figura hasta la sepultura por supuesto la mayoría de los asistentes se preguntaban si Adolf aparecería pero nadie hizo comentarios hay un viejo refrán que dice que cuanto más tiempo tarda un erizo en nacer más espinas tendrá los hermanos estuvieron distanciados mucho tiempo y les era muy difícil volver a estar juntos otra vez a los cuatro años de la muerte de Rudolf falleció Adi y fue enterrado en el mismo cementerio pero al otro extremo lejos de su hermano su enemistad continuó más allá de la muerte junto con Kate su madre Horst Dassler el hijo de Adi asumió la dirección de la fábrica y era un nuevo tipo de empresario por supuesto Horst negociaba en todo el mundo y había construido una red de compañías para asegurarse los derechos en los campeonatos europeos y en los juegos olímpicos tenía una mente muy despierta siempre se ha dicho que mi padre deseaba haber sido como Horst Dassler pero no creo que fuera cierto no sé mucho de Horst Dassler pero el asunto de Pelé era una tontería no estaba en la naturaleza de mi padre actuar de ese modo las cosas se complicaron en la empresa un día Armin el director de Puma y su hijo Jerk estaban juntos en casa estaba sentado con mi padre en el salón de nuestra casa de Herzogenaurach él hablaba por teléfono y yo intentaba sintonizar una emisora y de pronto empecé a escuchar la voz de mi padre en la radio pensé que no era normal alguien había pinchado su teléfono dejaré que imaginen quién colocó el micrófono pero no hay muchas alternativas no era yo quien se dedicaba a escuchar las conversaciones de mi padre quien espiaba al director de Puma podía haberse enterado de sus planes de expansión Puma firmó un contrato con Boris Becker la estrella del tenis la lucha con Adidas se cobró su precio los millones que pagó a Boris Becker casi arruinaron a Puma pocos días después Adidas hizo lo mismo firmando con Steffi Graf el duelo era cada vez más despiadado cuando Lothar Matías fichó por el Bayer de Múnich de Adidas las cosas se complicaron como su padre era empleado de Puma Lothar estaba ligado a Puma toda mi familia trabajaba en Puma en cierto modo me sentía comprometido con la firma y Ulijones lo entendió pero quería que cambiara a toda costa así que tuvo que llegar a un acuerdo con Adidas para que permitiera que Lothar Matías llevara botas Puma aunque jugara en el Bayer el mayor problema era que el padre de Lothar trabajaba en Puma y a Lothar le preocupaba que su padre pagara las consecuencias y firmaba con el Bayer de Múnich y tenía que jugar con las botas de Adidas pero se llegó a un acuerdo y si su padre perdía su trabajo sería admitido en Adidas Herzogenaurach crece lentamente las dos sedes de las compañías rivales siguen en las orillas opuestas del río Aurach pero ante la competencia de Nike hace mucho tiempo que las fábricas están en el lejano oriente y hoy los accionistas se quejan el conflicto entre los dos hermanos es ahora una lucha entre dos instituciones internacionales en la Copa del Mundo de 2006 miles de aficionados sin entradas vieron la emocionante final en las pantallas gigantes probablemente ninguno de ellos se dio cuenta de que también veían el final de una lucha entre Puma y Adidas después de tantos años los viejos adversarios se enfrentaban en una final de la Copa del Mundo por primera vez y ambos querían ganar no hay duda de que era un evento histórico para Puma jamás en su historia la firma había llegado a la final de la Copa del Mundo con un equipo que llevaba a botas Puma fue pura casualidad que un equipo de Puma llegara a la final a la larga no hay forma de que Puma pueda sustituir a Adidas en los campos de fútbol un momento con 80 años de prehistoria la gran pregunta era sencilla Adidas o Puma dejando a un lado todo lo demás ahora el partido era entre Adidas y Puma ambas firmas se declararon ganadoras de la Copa del Mundo Puma la patrocinadora de Italia se llevó el prestigio de la victoria mientras que el patrocinador de Francia Adidas ganó por participación en el mercado la lucha continúa